Disculpa si te interrumpí, ya vi que estás con alguien Solo tenía muchas ganas de decirte que es terrible extrañarte Que juntos fuimos en la cama una obra de arte Y que lo más estúpido que yo he hecho fue dejarte Y que soy un tonto ya lo sé, lo sé, lo sé Tantas preguntas que no sé, no sé, no sé Hoy lo único que sé es que tú deberías de estar aquí Y que yo fui un idiota al no saber amarte Y te perdí Y disculpa si te desperté Pero hoy no me pude aguantar Perdóname si te llamo Y si te vuelvo a llamar Pero tú eres el amor de mi vida Aunque estés con alguien más De veras no sé si seguirte contando O parar Solo quiero que te quede claro Que me arrepiento de verdad Y que soy un tonto ya lo sé, lo sé, lo sé Tantas preguntas que no sé, no sé, no sé Hoy lo único que sé es que tú deberías de estar aquí Y que yo fui un idiota al no saber amarte Y te perdí Y disculpa si te desperté Pero hoy no me pude aguantar Perdóname si te llamo Perdóname si te llamo Y si te vuelvo a llamar Pero tú eres el amor de mi vida Aunque estés con alguien más Perdóname si te llamo Yo siempre te voy a llamar Aunque estés con alguien más Perdóname si te llamo Y si te vuelvo y te vuelvo a llamar Pero tú eres el amor de mi vida Aunque estés con alguien más